Me diga que lo quiero decir, me dao, y la puta la hay de encargao, todo lo llevo conflictivo, me tengo mal en la pagao, me oye por la mente si es pagao, si tengo la oreja de chabones con... Chachetones, mi amigo, guato contigo, te pa' ido metido, no me... Y encima chita mi hijo que le suelta mal a un disco, me ha dicho que por la mente el tema de los... Le digo a Taki que si me corta el pelo, le doy un campetillo en el pan... La pregunta que si salgo del chileno, lo mismo que tú mi hermano... Vendo ruedas a los chonquis, regalo de ciudadanas a los chonquis, le pongo un charla de los chakis a mi compi... Me la pena, la vida va pasando y me la estoy perdiendo, me pongo hasta la puta telenovela... Ya no se que hacer joder, como 10 sentencias y ninguna sueta... Maño 28, 2, 90... Fallas el tramo de un loco progreso por ley, que yo tampoco hablando del 3 al 6... Música y forno en USB, y esos en el corcho y en el papel, las 8 para recuento... Música y forno en USB, y esos en el corcho y 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 en el corcho... Música y forno en USB, y esos en el corcho y en el corcho... Música y forno en USB, y esos en el corcho y en el corcho y en el corcho... Música y forno en USB. Música y forno en USB, y esos en el corcho y el pongo en USB... Música y forno en USB... Música y forno en USB.